Hola, saludos, a todos los amigos que vengan a ver este video y yo sé que había quedado en que no íbamos a hacer otro video más del Virtual Minifar hasta que no se nos efectuaran algún retiro pues logrado, efectivo y que nos lograran hacer algún pago de esta plataforma porque pues han caído en que hasta la fecha muchos de nosotros no nos han pagado las inversiones más recientes. Entonces esta es mi cuenta, la primera cuenta que yo abrí por aquí. Recuerden que teníamos esta cuenta y la cuenta de la pool, también una pool a nombre de mi esposa, otra cuenta que teníamos por ahí alternativa. Entonces pues bueno, vengo a traerles información que por ahí me he enterado, por ahí algunos rumores que están surgiendo que supuestamente pues vienen directamente de la gente que trabaja y pues controla esta plataforma Virtual Minifar. Y vamos a hacer rapidísimo el video, la información que tenemos por acá. Hasta donde tengo entendido y la información que nos llega de la gente de Virtual Minifar es que próximamente pues estarán trabajando con este exchange de Anondax que al parecer las cosas van viento en popa. Dicen ellos que ya hay gente que está haciendo intercambios dentro de este exchange. La verdad es de que nosotros nos registramos, yo no sé qué tanto o cómo moverle a esto del exchange. No veo dónde se hayan hecho algunos pares, algunos intercambios de criptomonedas. La verdad es de que no sé también quién será el que se esté animando a hacer algunas transacciones o metiendo tanto bitcoin como dólares para hacer intercambios en este exchange. Pero bueno, supuestamente la gente que controla tanto el exchange Anondax como Virtual Minifar pues están viendo buenos resultados con este exchange. No sé si ustedes, los amigos que estén trabajando y que estén registrados en Anondax y que le hayan un poquito más al funcionamiento de este exchange ya hayan intentado o le vean posibilidades a este exchange de pues al día de mañana ser funcional. Al parecer a la gente de Virtual Minifar pues les tiene contento el haber hecho ese exchange y dicen que próximamente trabajarán con el mismo. Como ustedes saben, especulamos y se cree que esta CryptoClone Minifar pues es de los mismos desarrolladores de Virtual Minifar. Y pues resulta ser que se especula que gracias a los buenos resultados y al buen funcionamiento, la verdad es de que esta plataforma ha sido muy controversial. La gente pues se ha puesto muy llamada porque hayan lanzado esta plataforma, pero por ahí dicen que no hay mal que por bien no venga. Supuestamente gracias al buen trabajo y al funcionamiento y a que algunas personas han invertido en esta plataforma, pues se vislumbra un resurgimiento de la página de Virtual Minifar. Y ahorita a continuación les voy a decir en qué consta nuevo resurgimiento. La verdad es de que yo no veo con mucho agrado lo que piensan hacer con Virtual Minifar próximamente, ni donde esté el beneficio. Qué bueno que a la gente que ha entrado a CryptoClone Minifar le está yendo muy bien, están creciendo sus cuentas. Por ahí reporta la gente que está trabajando en la plataforma, pagos efectivos al instante y todo esto, pero yo no veo donde veamos el beneficio de la gente que nos quedamos entrampados en Virtual Minifar. Ya que por ahí próximamente, en próximos días dicen que van a cambiar el sistema en Virtual Minifar, el sistema de compra de GHS, van a quitar lo que es los GHS de por vida y van a adoptar lo que es su página hermana, que es CryptoClone Minifar, pues está haciendo con planes temporales de 3, 6 y 12 meses. Entonces, van a hacer este tipo de movimientos en la plataforma de Virtual Minifar para volverla a echar a andar. Esta es la información que les traigo, tómenla usted de la manera que la quiera tomar, pero esto es lo que va a acontecer próximamente. Que Virtual Minifar va a cambiar lo que es los GHS de por vida por contratos temporales, paquetes de inversión en GHS de 3, 6 y 12 meses. Entonces, es lo que se está rumorando, es lo que han informado la gente desarrolladora de estas plataformas que próximamente van a volver a resurgir, pero ahora con paquetes temporales, copiando un poquito el esquema de trabajo de lo que es CryptoClone Minifar. Lo que no me parece muy bien de estos cambios y de lo que por ahí nos comentaron, por ahí nos llegaron a hacer esa información. Lo que no me parece muy bien o lo que no me agrada tanto, que bueno que les esté yendo bien con CryptoClone Minifar. Qué bueno que les esté siendo más funcional el exchange a Nondax. Qué bueno que las cosas marchen como a la gente de Virtual Minifar quiere que le marchen estas cosas. Quizás cabe la posibilidad que en verdad vuelvan a resurgir, pero también hay algo que quizás no les va a agradar en mucho, pero se especula que cabe la posibilidad que todos los balances de todas las cuentas de CryptoMinifar, tanto en GHS como en balance de BTC, no lo reseteen, hagan un reset en cuestión de GHS, en cuestión de balances de lo que ya tenemos acumulado en poder de minado como en balance de GHS. Entonces, esto la verdad yo no le veo donde esté el beneficio en el cual a la gente que tenemos saldo, como pueden ver en esta cuenta, tenemos alrededor de casi medio Bitcoin que nunca vamos a poder retirar, sino al contrario, si se cumple lo que se especula, próximamente tendremos los planes temporales en Virtual Minifar, como también, aparte de tener los planes temporales, van a ser el reset, el reseteo de los saldos, tanto en contratos de minería adquiridos como en balance. Se nos lo van a dejar todo en ceros, es lo que por ahí se ha estado mencionando, la información que nos ha llegado a nosotros en ese sentido. Quieren resurgir la plataforma desde ceros de Virtual Minifar, no sé quién vuelva o quiera, no sabemos quién vuelva a confiar en esta plataforma, al parecer no sé, bien a bien y quiero dejarlo esto muy en claro, no sabemos cuál va a ser el nuevo esquema del trabajo y cómo vayan a emparejar esto con el Exchange Anondax o qué tenga que ver esto con el Exchange Anondax, qué beneficio podamos tener nosotros como usuarios el que vengan y pongan los contratos temporales a 3, 6 y 12 meses y aparte de todo eso nos reseteen nuestras cuentas, todas las cuentas. No sabemos si también la cuestión del referido lo vayan a resetear, hay que darle tiempo al tiempo, pienso que es información importante la que les estamos trayendo por acá, información que en estos próximos días se va a ser efectiva y pues a pesar de que no son pagos lo que venimos a mencionarles por aquí, creemos que puede ser de importancia lo que les estamos mencionando, usted tome las previsiones necesarias o tómelo de la manera que a usted mejor le parezca, esto piensa próximamente hacer la gente del Virtual Minifar, del Crypto Minifar, del Crypto Flow Minifar, del CFPay, de la Anondax, esta gente que se ha inventado todo este tipo de plataformas en las cuales nos tiene a todos al pendiente de todos los movimientos, de todas las cosas que estén generando con respecto a las inversiones que hemos tenido a lo largo de ya bastante tiempo, estamos hablando, hemos estado mucha gente trabajando con ellos pues desde los inicios del Crypto Minifar, tome esta información como mejor le sea de utilidad, espero que haya sido esta información pues de eso, de utilidad de todos y cada uno de ustedes, bueno las cosas están así de ese tamaño, esta es la información que les venía yo a traer, no saquemos conclusiones así arrebatadas o de pronto, vamos esperando a ver si surge algo más de información, que se efectúen los cambios que se espera o que se nos ha dicho que van a ocurrir, vamos a esperar hasta que esto vaya transitando, evidentemente todos los cambios que ellos estén haciendo pues en muy poco nos van a beneficiar a todos nosotros, eso lo tenemos y sabemos que está por esperarse, o sea no esperemos que los cambios que vayan a hacer vayan a hacer en beneficio de todos nosotros, efectivamente todo lo que vayan a hacer de hoy en adelante o lo que estén haciendo pues va a ser para poder ellos sacarle más provecho, pero que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes pues saque sus propias conclusiones, saque sus propios, tenga esta información básicamente para que usted tenga elementos, elementos con los cuales usted pueda hacer lo que tenga que hacer con respecto a su inversión, prácticamente es por eso que venimos a traerle esta información para que usted haga su propio juicio de las cosas y pues nada aquí usted está informado y si resulta algo de importancia más adelante o se vayan dando los cambios que estamos hablando, por aquí se los estaremos trayendo, por lo pronto yo me despido de todos ustedes y que sea lo mejor y que ojalá pase lo mejor para todos nosotros los que tenemos cuenta en el Virgo de Minifar, ojalá podamos sacarle algo más a esta plataforma y nos vemos hasta el próximo video, chao.